Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una gema, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I gotta hear what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your baby I'm not sexy